La maestra Julia Estela Beato denuncia las inmediaciones a la Escuela de Estudio Padre Abel está llena de basura debido a la deficiencia de la recogida de los desechos. Solicita a las autoridades correspondientes solucionar la problemática. Medio Ambiente prohibió terminantemente quemar la basura, la cajita de la leche de los niños que se toman en la escuela, Casa de Estudio Padre Abel, Escuela Primaria en Vista del Valle. Y nosotros inmediatamente compramos funda y estamos empacando la basura y tenemos el patio lleno de basura enfundada. Ya hemos venido dos veces a traer carta ornato para que vayan a recogernos la basura y tenemos conocimiento de que en Vista del Valle recogen la basura en las escuelas. Entonces esa escuelita la tienen marginada, no sé lo que pasa. Necesitamos urgentemente, donde le damos el recreo a los niños, ahí tenemos inundado de basura pero enfundada, que nosotros la hemos empacado. Asegura han tenido que recurrir a pagar para deshacerse de los desechos, pese a que han licitado en varias ocasiones las autoridades correspondientes y esta han hecho caso omiso. Para NTN, Joana Tordero.